Buenos días, empezamos la convocatoria para el 6 de octubre de 2021 con los siguientes puntos del orden del día. En punto número 1, aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 12 de agosto de 2021. Se han entregado los señores concejales el acta del pleno anterior. Votos a favor de la aprobación del acta del asesismo anterior. Punto número 2, aprobación inicial de modificación de la plantilla de personal municipal que tiene por objeto la creación de la plaza funcionarial de adefecto municipal, determinación de las características y retribuciones de dicha plaza. Pues nada, como bien sabéis, por sentencia judicial hace aproximadamente 6 años nos obligaba al juzgado a contratar de forma laboral al técnico municipal, pero deberíamos de sacar la plaza con el consecuente proceso selectivo. Debe de ser funcionario, no debe ser laboral y bueno, pues hay que hacerlo y lo traemos a pleno pues para poner las cosas enormes, para iniciar el expediente de esta plaza. No sé si tenéis algo que decir. Bueno, si la ley dice que según sus funciones tienen las técnicas que deben funcionar en vez de personal laboral, nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que diga la ley. Lo único que preguntamos es que si hace dos meses que hemos hecho el presupuesto se podría haber incluido tal, ahora que estamos creando todo nuevo, pero ¿por qué en este motivo, en este momento de urge? Pues precisamente porque se va a empezar a preparar también el presupuesto de 2022 y va a ir todo incluido, o sea, de cara a en 2022 poder acelerar toda la rehabilitación. Estamos ya casi en octubre y... Pero habría incluido para hacer una modificación también de asignación, ¿está bien? Bueno, no va a dar tiempo, porque entre que se publica la oferta y demás, y se hace todo el proceso, será ya el 22 cuando tengamos el final de esto. Bueno, ¿terminás? Sí, sí, sí. Una cosa, ¿necesitamos crear una plaza de arquitectos nuevo para nosotros, para algún municipio, con esa población de habitantes que tenemos? Va a ser por las horas que necesitamos, que nuestra intención es ampliar horario, porque está, la verdad, muy atascado todo y necesitamos más horas de atención y de trabajo. Sí, sí, un día puede ser muy justo, a lo mejor con dos días sería suficiente, no le veo yo en una plantilla de un funcionario... No, es que sería por los días que necesitamos, dos días semanales, siete horas semanales, ocho horas semanales... No va a ser el tiempo completo. Exactamente. Vale. De acuerdo. No más. Pues nada, los votos a favor de aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal municipal, ¿qué tiene por objeto la creación de la plaza funcionaria en el arquitecto municipal? ¿Vale? ¿Hay que votar todos? A ver, la propuesta inicial de modificar la plantilla de personal municipal que tiene por objeto la creación de la plaza funcionaria en el arquitecto municipal. La plaza laboral de arquitecto municipal subsistirá únicamente con carácter transitorio durante tiempo que media hasta la nueva plaza funcionaria, y arquitecto que sea cubierta debidamente tras resolverse el oportuno proceso selectivo, que habrá de celebrarse previo a los trámites oportunos. En dicho momento se producirá automáticamente la supresión de la actual plaza laboral de arquitecto municipal. Punto segundo. Determinar que las características y reproducciones anuales de dicha plaza serán funciones, las propias de la plaza de arquitecto municipal, formada, tiempo parcial de 14 horas semanales. Grupo A1, nivel 24. ¿Leo todo esto? Ah. Punto tercero. Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de 15 días mediante el anuncio en el procedimiento oficial de la provincia. En el tablón de anuncios y en la página web de la orientación. Durante ese plazo los interesados podrán examinar el expediente, presentar las reclamaciones que estén en pertinentes ante el pleno. Transcurrido dicho plazo, si no se han presentado alegaciones, se entenderá elevado a definitivo este acuerdo de aprobación inicial. En caso contrario, el pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlos. Bueno, pues esto es lo que proponemos, votar a favor o en contra o estaría bien. ¿Votos a favor de dicha propuesta? Punto número 3. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 5 2021 bajo la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo al remanente de tesorería para gastos generales. Pues bueno, como ya hemos hablado en más plenos, vamos a incorporar remanente de tesorería para hacer obras e inversiones municipales que han estado a disposición en el expediente de los concejales para que lo revisen y si necesitan más información, pues la tienen a su disposición. No sé qué tenéis que decir. Oye, hola. Bueno, ahora ya hemos estado viendo un poco la documentación. Son más o menos 600.000, pero lo podéis hacer. Sí, 606. 600.000. Principalmente por hacer obras que estaban contempladas en el presupuesto. Sí, algunas sí, pero sí. O sea, hay alguna nueva, pero exactamente por eso. De ahí hay una discusión que en el pleno del día 22 decíamos que la inversión de este año iba con cargo al remanente y le ocupa para el presupuesto. Pero bueno, sin más. Sí que hemos visto, por ejemplo, que la cantidad que ha existido para crear repasso del arquitecto no coincide con la documentación presentada en el punto número 2. Ahí en una de un terreno, en otra no la hay, con complementos a la publicidad de las cantidades. Es que es por el tiempo que resta para finalizar el año, aunque en realidad no se va a poder reducir el curso, pero es el proveer. Pues es el tiempo que resta para finalizar el año. Luego ya hay un cargo al remanente y asociado. Sí, porque claro que sí, pero no se ha llevado la atención que, por ejemplo, en la plaza no pone nada de bienes, pero aquí no se va a... Claro, porque no se sabe. Si se ha consumido una pequeña cantidad de plaza, porque así también es muy importante, pero la persona adentro no se sabe si tiene que ser bien o si tiene que ser bien. Pero así es que no se va a poder, lógicamente, cubrir la plaza y hacer los procesos selectivos. Pero bueno, va a ser que crear las partidas y consignarlas por una cantidad de plaza. Vale, también hemos visto que debéis asignar una cantidad para la construcción de un terreno que es para la instalación de un parque o una instalación. Entonces, yo creo que la Junta Verginal tiene en mente o en poner a disposición un terreno propiedad de la Junta Verginal. O sea, es que igual, por eso pensamos que es importante aclarar nosotros al Consejo de Junta Verginal para hablar de este tipo de cosas, porque igual se puede hablar, comentar y ahorrar este gasto en esta instalación. El terreno que propone la Junta Verginal está bajo lo del cementerio, hacia el carril bici. Y nosotros consideramos que para un parque infantil no sea el sitio adecuado, porque los niños no pueden estar ahí. Es un sitio muy solitario y nosotros buscamos un terreno más céntrico en el pueblo, donde puedan ir todos los críos. Y eso es lo que les hemos transmitido a la Junta Verginal. Entonces, estamos buscando que esté un poco céntrico en el pueblo. Unido a seis, siete años por ahí abajo solo, no sé. Yo como madre no lo veo. Está en la instalación deportiva, en el complejo campo de fútbol, yo creo que la zona normal. Pero bueno, no sé si se llama negativo, porque es simplemente porque igual estas cosas no serían altas, no se convenzan y se podrían... Otra cosa es que se puede poner tipo merendero, para cuidar en familia, es un parque infantil donde un niño de seis, siete años y hay que ir solo al barco en su bicicleta y tal, consideramos que la zona de abajo es más peligrosa porque está bastante solitaria. Si vas un día a media tarde, pasa uno andando por el carril bici o pasa uno en coche, pero no hay gente. Claro, hemos visto también, bueno, entre otras cosas, la compra de un vehículo, ¿en qué vehículo es? Pues hay que darse cuenta que hay cuatro que llevan los empleados, tiene ya tantos años, que cuando salgan muchas veces no cuesta muchísimo contra una pieza, o sea, está totalmente despasado. Entonces, bueno, pues se aguantará con él hasta que... No quiere decir que porque compremos uno le retiremos, pero cuando llegue el momento que llegue al final de su vida, o sea, pronto pues tener un vehículo. Tipo picaz, es lo que hemos estudiado para llevarnos a descozar de encima, para darse con cemento, para cozar un poco de grifo, esas cosas. Muy bien, por favor, ya vamos. Bueno, pues... Bueno, pues... Vamos a votar el punto número 3, aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 5, barra 2021, bajo la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo o remanente de tesoría por gastos generales. Otros a favor. Otros en contra. Las acciones. Punto número 4. Dación de cuentas de las modificaciones presupuestarias realizadas siendo alcaldía el órgano competente para su producción. Modificación de crédito 4, barra 2021 y 6, barra 2021, bajo la modalidad de generación de créditos por ingreso. Y la modificación de crédito 7, barra 2021, bajo la modalidad de transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias del mismo área de gasto. Bueno, pues lo de siempre. Hacemos modificaciones de crédito, en este caso, por subvenciones que han entrado. Entonces, bueno, pues entra dinero y se distribuye hacia donde se consigue dependiendo de que ire a diferentes partidos. No sé si tenéis algo que decir sobre la documentación que habéis visto o... Bueno, pues procede. Ah, bueno, era una de acción de cuentas. Punto número 5. Dación de cuentas de la liquidación del presupuesto del 2020. Bueno, como sabéis, la liquidación del presupuesto del 2020 es competencia de la alcaldía. Se ha hecho por resolución de la alcaldía, que lo habéis visto en las resoluciones. Hay, como se ha visto, pues, como bien no tiene siendo habitual, más ingresos que gastos. Por lo cual, bueno, pues las cuentas están bastante saneadas. Y, bueno, pues se sigue invirtiendo, mejorando servicios y creo que el ayuntamiento va bien. Ha estado a disposición de los concejales y pues está a disposición de cualquier vecino la liquidación y cualquier cuenta que considere. No sé si tienen algo que decir. Punto número 6. Dación de cuentas de alegaciones presentadas frente a parques eólicos. Bueno, pues el tema de parques eólicos, yo creo que a nivel de ayuntamiento hemos cumplido lo que tenemos que cumplir a nivel de con vecinos, con, bueno, pues con lo que... Los criterios que hemos seguido hasta ahora de que estamos de acuerdo con las energías renovables, pero hay que proteger nuestro territorio, que es especial, por su paisaje, por su forma de vida y demás, tenemos que proteger esta zona de baies pasiogos y en ello estamos. Por ello... Pues como hagan todos lo mismo, no, 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 no. Bueno, hay zonas que quizás sean menos problemáticas para estalar los... ¿A qué porcentaje antiguo que todavía no sabe dónde van a poner los eólicos en el monte? No está bueno. De los que quieran los carteles no están en el monte ni en la niña ni en la niña. Bueno, claro, yo sí que quería comentar aquí unas cosillas. En primer lugar, pues, agradeceros que tenéis de consideración esta propuesta de realizar alegaciones no solo a los parques eólicos que nos afectan directamente, sino también a aquellos que nos afectan indirectamente. O sea, que es importante y estamos totalmente de acuerdo y nos parece perfecto. Sí que nos sufre una pequeña duda, sobre todo cuando le das a estas alegaciones, que hemos visto que son un poco coqueteras. Y los mismos errores que tiene una alegación, los tienen las otras. En Aguayo 5, concretamente, cuando nos situó la alegación, en la tránsula de 13ª, se hacía referencia a un monte con 244.000. Bueno, pues, en la alegación que se ha hecho ahora para la CEU y para los laborales, se hace referencia al mismo monte. Pero resulta que ese monte es de Valdarriuli. No es ni de San Pedro, ni de Corvera ni de Duena, ni de San Tiorri. Entonces, pues, pues, todas estas cosas son, digamos, que son, bien, copia y pega, pero son unos recursos. Entonces, habría que tratar de poner ahí un poco de atención. Pero esto, esto, las alegaciones del 1 y del 5, fue lo que trajimos al pleno de julio. Que fue donde propusimos hacer las alegaciones y se votó a favor en el pleno. Correcto. Este fallo, o sea, quiero decir, sin las alegaciones eran flojas, tampoco nos dijisteis nada. Nosotros, pues, las hemos leído, son alegaciones, vale, están hechas, no hay ningún problema, pero cuando se hacen otras y se comete el mismo error, ya es cuando empieza un poco la cosa de decir, oye, hay que prestar atención porque es un tema importante. Si es que, pues, ya que no se ha dado a mi punto de vista, pero vamos. Bueno, lo han revisado técnicos, hablaré muy con ellos, pero, vamos, que, si, no os parecían bien las alegaciones en julio, ya teníais que haber dicho algo, cuando está todo presentado. Y veo que la pláusula novena de esta alegación es exactamente igual que la de la tercera de la otra alegación. O sea, que se ha puesto la misma. Hablaremos de las personas que lo han preparado. Nosotros no somos pernos. Y por otro lado, sí que, normalmente nos habéis aportado, no hemos visto la instancia solicitando al Parlamento de Cantabria la zona de excursión de Bahía José. que habíamos acordado también en el pleno. Yo eso no lo he oído en ningún momento, ¿no? ¿En el momento de Cantabria? Sí, pero se votó el punto número 2 del del pleno de la ciudad. Es importante porque es importantísimo porque el gobierno de Cantabria se ha dado un mes y medio de trazo para presentar el blog. Entonces, yo creo que sería importante que esté esa solicitud presentada para que la tengan en cuenta, al menos que la tengan. Yo creo que eso que han dicho, es el punto número 2 del pleno del día de la ciudad. No sé si es el proceso de... con respecto a todo el gobierno. Pero vamos, que esto ha sido un tema de unión entre todos y no es mérito ni de uno ni de otro ni de otro ni de otro. Es una cosa de todos que hemos querido hacerle a todos. Me parece que está cierto. En el punto 2 decimos instalar al Parlamento de Cantabria para que se declare que va a ir por cierto y por ver, que es un exporte... Conseñar. Eso sí que hay para la preme, digo, que están tratando el trozo, porque no hay que ayudar por lo que se hacían en cuenta. Entonces, que se resiste en el Parlamento de Cantabria. Bueno, pues punto número 7. Nación de cuentas de subvenciones concedidas al Ayuntamiento. Tenemos desde el último pleno, creo que ya comente lo de los hidrantes, que nos habían concedido hidrantes y se están instalando como varios puntos. Intentaremos que todos los pueblos tengan hidrantes, porque había pueblos que tenían muchísimos y otros que no tenían ninguno y eso no puede ser. ¿En Corte de había cuántos? 20 y tantos hidrantes. Y hay pueblos que no tenían ninguno, o sea, algo fuera de lógica. Entonces, no vamos a intentar eso, como no es que cada pueblo tenga uno o sea, el pueblo pequeño, grandes, como se están dando los otros. Lo que pasa es que los de Correa les pagarían la cuenta de Inal. No lo sé. Sí. No lo sé. No lo sé. Y los de Correa también. Puso la cuenta de Inal. ¿Cuántos puestos de Correa? Siete, ¿no? Acá van a todos los sitios, no son ni casa. Bueno, y luego también nos han concedido terminales, que esto siempre es a través de Protección Civil, que son los que nos mandan pedir la subvención, nos presentan todo y, bueno, ellos son casi los que se encarnan de esta subvención, aunque la tiene que pedir el Ayuntamiento. Les han concedido por terminales 5.651,91. Oye, en caso de Inal, que se me pasa en lo anterior, por ejemplo, los hidrantes, pues, todas las mangueras que tenemos de incendio, si hay que utilizarlas, no sirve de ninguna. Las nuestras intentamos hace un par de meses utilizarlas y se abren. O sea, están caducas, están caducas, se pagan y se dan la goma. Pero si necesitábamos era hacernos con medios de tener a alguien en un punto, un tipo de mangueras que las podamos recorcer un poco rápido, porque si no, nos puede pasar cuando nos llegara y que las bocas sean uniformes, porque las que subimos nosotros al llegar no era el mismo enganche que tenían ellos, lo cual queda siendo ridículo. ¿Qué organizas las cosas? Que organizes y que estás con un genio, pues en tal punto va a haber 200 metros de mangueras o si se correspondan para... No, tampoco mucho, por lo que dices tú. No, no mucho, porque se... Se caducan y da igual que compres, o sea, no es que dure. Sí, si consideras que con 200 metros alcanzas a todos los puntos no es suficiente y la se va renovando después, porque alguna vez hay que caducar cada dos años, ya no lo que se ve. Bueno, también nos han concedido la subvención de alumbrado, de la renovación de... 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 de puntos de tecnología LED de las parolas de Corvera de Torango, de todo el pueblo de Corvera, 40.000 euros. Lo siguiente que vamos a pedir es lo que... Lo último que nos trae es Quintana y es Conzúes. A eso también va a encajar en otro contrato menor y es lo siguiente que vamos a pedir. Ya quedaría todo el ayuntamiento con... con tecnología LED. Y... bueno, pues no sé si tenéis algo que decir sobre ese punto. Otra cosa que se me olvidaba. También nos han concedido... Bueno, no es subvención, nos van a hacer la obra sin coste para el ayuntamiento de la estancia de los patos, de impermeabilizar la estancia de los patos y ya están empezando las obras y luego hacer la prueba de la masajería de obras públicas que los va a estar bien sin coste para el ayuntamiento. Y el punto número ocho, la reacción de cuentas de resoluciones de alcaldía que las habéis tenido. No sé si tenéis algo que decir. Nada. Ahora, antes de grupos y preguntas, vamos a votar una cosa que se nos ha escapado de meter en el orden del día de hoy a ver si estáis de acuerdo en que tratemos sobre ello, que es la... tratar sobre las fiestas del 2022 para mandarlo al boletín, que si no, en el siguiente pleno sería ya muy tarde y habría que hacer antes una extraña de la vida. ¿Estáis de acuerdo en... votos a favor de meter en el orden del día las fiestas del 2022? ¿Una que viene? Bueno, esto no es un calendario. ¿Esto no es un calendario? Ah, vale. Ah, lo tienes, vale. ¿Habéis pensado en la comida? Le he puesto un par de ellas, ¿sabéis qué os parece? San Juan, yo creo que es viernes. Sí. Son dos locales, son dos, Montaneda y Torbera. Y luego, ¿sabéis que es viernes? Julio 22. Julio 22, que también es viernes. ¿Qué es la de Quintana? La de Quintana. Llego porque luego la de llegar 20 semanas... No, vosotros bien, o sea, un viernes, bien. Lejos que tenemos San Antonio, San Roque o San Magdaleno, ¿no? Sí. Aparte de San Juan. Sí. ¿Dónde está? San Juan y la Magdalena. San Juan. ¿Vamos? San Juan. Vale, pues todos a favor de que sea San Juan y la Magdalena. Bueno, luego se pregunta. Bueno, me voy a preguntar, bueno, insistir un poco en lo mismo, sobre el tema del plan, en fin, en el plan de tiempo. Ya... Pues nos han pedido, está, como se sabe, está en, para que informen de medio ambiente y nos han pedido, ¿qué es lo que nos han pedido en concreto? Ahí bien, nos han pedido más documentación al ayuntamiento sobre las alegaciones. ¿Qué es lo que nos han pedido ahí? Bueno, nos han pedido documentación que mandamos las alegaciones, es que no me acuerdo de la palabra, como se dice. Vale, pero el equipo redactor ya ha tenido alegaciones o no ha tenido... Está en medio ambiente, no hay contestación, o sea, nos han pedido documentación que tenemos que mandar de alguna forma como ellos nos mandan y... y está allí, no hay nos. No hay nada nuevo desde ahí. no hay nada nuevo desde ahí. No, no hay nada nuevo desde ahí. No, no, las alegaciones de final están en todas las ministras. desde hace... 4 o 5 años, pero que ahora no. Y ahora están en... Ya se han mandado un documento a medio ambiente basado en las alemaciones que ha hecho la gente, las que según la ley del suelo tal, vamos a atender todas las que ya se pueden, las que según la ley del suelo y ahí están, tenemos que esperar que nos conteste. Bueno, pues ya tengo una partida para que se nos quede en el quintero. Ya estamos, ya también vamos a preparar el presupuesto, pero vamos a intentar preparar el proyecto, aprobamos el presupuesto y esperamos que nos vamos a hacer. A ver si nos vamos a hacer. Gracias. 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 Gracias.